En una majestuosa celebración, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos premió a los mejores 32 maestros y 22 instituciones educativas de Colombia en la noche de la excelencia. Seguiremos trabajando para brindarles más y mejores herramientas, para convertirlos en mejores líderes, en mejores ciudadanos, en ciudadanos emprendedores, en profesores innovadores. Maestros como Dilia Mejía sintieron que esa fue la mejor noche de sus vidas. En 20 años nunca había experimentado lo que significa ser reconocido. Es el resultado de tantos años de esfuerzo, de entrega, de dedicación a mis estudiantes.